Este es el variadito de noticias, ¿qué tal amigos y amigas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, vamos a ponernos al día acerca de cómo están las cosas referentes al mundo del fútbol, pero antes de comenzar te recuerdo que te puedes suscribir al canal aquí debajo para que no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día. Vaya partidazo si no vienen por delante en la Champions League, abrimos boga con ese duelo entre Atlético de Madrid y Liverpool, el Cholo Simeone ha comentado que admira mucho al Liverpool y que afrontan este partido con ilusión, no con pesimismo, para ello recuperan Diego Costa, no están disponibles para este partido ni Joao Félix, ni Trippier, ni tampoco Héctor Herrera, pero sí está el Diego Costa disponible para este Atlético de Madrid, por lo menos entra en la convocatoria. Por su parte, Jurgen Klopp comenta que el Atlético de Madrid es una máquina que siempre es muy complicado para los futbolistas enfrentarse al equipo del Cholo Simeone, así que intercambio de elogios por parte de ambos equipos, eliminatoria muy pero que muy igualada que se viene por delante. Además también hoy el Liverpool ha sido protagonista de una información de The Independent, donde aún no tienen dudas acerca del fichaje de Timo Werner, un fichaje que tendrían avanzado pero costaría 60 millones de euros. El Liverpool no le ve con hueco en el once titular porque cree que Salah, Mane y Firmino van a mantenerse en la próxima campaña y por lo tanto están teniendo sus dudas acerca de la apuesta por Timo Werner. Antes de abrir su cláusula es de 60 millones de euros, así que si la pagan antes de ese mes no les saldría tan sumamente caro. El Bayern de Múnich también está un poco al acecho, así que veremos a ver cómo acaba la cosa referente al posible fichaje de Timo Werner, pero de momento dudas en este Liverpool. Y más a este eliminatorio entre Atlético de Madrid y Liverpool hay que destacar también que juega el PSG contra el Borussia Dortmund, con una gran noticia para el PSG como es que Neymar finalmente se estará disponible para este partido. Ha comentado el propio Tuchel que Neymar sí jugará el encuentro, que llega con confianza y también cambia de forma bastante drástica el juego de este PSG. Por lo tanto Tomás Tuchel sacando conclusiones positivas tendrá disponible a Neymar para este partido. Y el vicepresidente de la UEFA también le ha dado otra buena noticia al PSG como es el hecho de que la investigación al Manchester City no tiene nada que ver con la que le están haciendo al PSG. Son investigaciones diferentes, casos diferentes y sus casos no estarían relacionados el PSG con el Manchester City. Por lo tanto el PSG actualmente no debería temer por una sanción similar a la del equipo Citizen quedándose dos años sin jugar en competiciones europeas. Aunque nunca se sabe, también he comentado acerca del City que Pep Guardiola ha rechazado hablar públicamente antes del partido contra el West Ham. No va a hacer rueda de prensa, no quiere hablar delante de los medios después de la sanción que ha tenido este Manchester City. Están esperándose antes de hablar con los medios de comunicación. Comentan ya varios medios en Inglaterra que Guardiola como Sterling están dispuestos a quedarse. Sterling ha sido relacionado con el Real Madrid pero su agente ha desmentido hoy estas informaciones diciendo que no, que Sterling de momento se quiere quedar en este Manchester City y Guardiola también no quiere dejar el equipo tirado justamente ahora que tiene esta sanción. Y por lo tanto Guardiola dispuesto a seguir también al frente del equipo Citizen. Hoy por cierto también ha habido partido en la Premier League. Ha ganado el Manchester United por cero goles a dos al Chelsea con tantos de Martial y también de Harry Maguire. Acaba el partido Kanté lesionado, bueno lo empezó prácticamente nada más arrancar y lo ha dicho finalmente el equipo de Solskjaer que se lleva los tres puntos en este partido tan sumamente igualado con Solskjaer y a bastante guerra con el tema por Pogba. Está más que claro que Pogba se quiere marchar. Diferentes informaciones en Inglaterra dicen que el United quiere sacar por lo menos 100 millones de euros por él. Le ha comentado Solskjaer que el propio Pogba es futbolista del Manchester United que no es jugador de Mino Rayola. Rayola ha querido contestar esta declaración diciendo que no entiende por qué Solskjaer dice eso ya que dice que Pogba no pertenece ni al United ni tampoco a Mino Rayola que es un futbolista que por supuesto es libre como cualquier ser humano y que entiende que con esta declaración Solskjaer prácticamente dice que Pogba es un prisionero de su equipo. Así que bastante roces por parte de la salida de Paul Pogba. Veremos a ver qué pasa con el futbolista francés. De momento sigue siendo jugador del Manchester United. Y también ha habido partidos hoy en la liga italiana. Ha jugado el Milan y ha ganado por un galacero precisamente al Torino. Tanto de Revi que el Milan que se pone ya pues prácticamente igualado a puntos con el Elas Verona en puestos de Europa. Veremos a ver este Milan que de momento parece que ha reaccionado de forma bastante drástica. Y en Italia se está hablando mucho acerca de Antonio Conte y de por qué no apuesta por Christian Eriksen. Era uno de sus grandes fichajes para este mercado de invierno pero lleva ya tres partidos consecutivos partiendo desde el banquillo. Se esperaba que le diera a las manijas un poquito la dirección de este Inter de Milán precisamente a Christian Eriksen. Pero en Italia habla mucho acerca de este ostracismo de Antonio Conte hacia el mediocampista danés. Veremos a ver qué pasa con Christian Eriksen. Y cerramos a ver acerca de Iker Casillas el antiguo portero de la selección española o del Real Madrid. Y recordemos que dejó el fútbol después de sufrir un infarto en el Oporto. Pues ha comentado hoy precisamente que se presentará a las elecciones para ser presidente de la Real Federación al final del fútbol del año 2020. Cuando haya elecciones se enfrentará a Luis Rubiales por ser el presidente del fútbol español. Así que Iker Casillas da un cambio drástico a su vida, su vida futbolística. Parece que ya cuelga las botas de forma definitiva y emprenderá una nueva carrera como presidente de la federación. Por lo menos como candidato intentará desbancar a Luis Rubiales al frente de la federación. Lo ha confirmado hoy a través de redes sociales. Y esto es un poco lo que ha pasado hoy referente al mundo del fútbol. Me gustaría conocer tu opinión acerca de estas noticias. Déjalo todo abajo en comentarios. Dale me gusta al vídeo si te ha gustado. Y suscríbete para que no te pierdas nada. Ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día. Te espero en el siguiente. Lo sabes, no venga. Chao, chao, chao. Invincible. 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 ¡Suscríbete!